Kerem Bursin. Sobre el proceso de creación de su figura de cera, aprendí mucho sobre mis medidas. La figura del protagonista del Office in the Air se realizó en 2016. Cada tarde a las 6 y 30 de la tarde horas, un nuevo capítulo de Office in the Air. Aunque ha sido Office in the Air la serie que le ha disparado su fama tanto en Turquía como fuera de sus fronteras, lo cierto es que Kerem Bursin lleva años siendo un actor reconocido en su país. Cuando nosotros desconocíamos su existencia, en Turquía era uno de los rostros más populares de su país. De hecho, desde 2016, si visitas el Madame Tussauds de Estambul podrás ver una figura de cera del actor. ¿Sorprendido? Pues imagínate el protagonista del Office in the Air cuando recibió una llamada de teléfono dándole la noticia. Me quedé sorprendido cuando me lo dijeron. Pensé ¿De verdad me quieren a mí para eso? Pero, por supuesto, estaba muy contento. Esto es extraordinario. Estoy muy, muy feliz. Reconocí años después en una entrevista. Pero si ya la llamada le dejó con la boca abierta. Cuando descubrió cómo trabaja el equipo del museo se quedó sin palabras. Fue muy interesante. El trabajo es muy meticuloso. Estudian de cada centímetro de tu cuerpo. El actor visita España y hablamos en exclusiva con él. Consciente de que su legión en seguidores en España se ha disparado con la emisión del Office in the Air, el actor visita este fin de semana nuestro país. Concretamente, el actor estará en Canarias ya que es el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebra su 25 aniversario. Y aprovechando esta visita, Divinity estará en exclusiva con el actor en una entrevista que podrás ver muy pronto en nuestra web. Kerem Bursin es Serkan Bolak cada tarde en Divinity. Además, cada tarde a partir de las 6 y 30 de la tarde horas en Divinity puedes disfrutar de los nuevos capítulos de estreno del Office in the Air. Y no te lo puedes perder porque la cosa se ha puesto de lo más interesante. Después de varios años complicados, los protagonistas de la serie del momento van a ser padres por segunda vez. ¿Qué pasará entre ellos ahora? Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en MiTelePlus. Si quieres disfrutar del Office in the Air y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a MiTelePlus. Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas. Gracias. 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 Gracias.